¿Por qué te cegaste este amor por ella, papu? Eso debería de una persona con síndrome de... Síndrome de... ¡Ey, hijo de puta! Ya, 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 rápido, dame rápido la verdad. Oye, no. Ya, dame rápido, tú ya jugaste. No jugué un carajo, no pude terminar de mi partida. Casi lo mata. Oye, ¿cómo estás? ¿Casi lo mata? Sí, casi lo mata. Yo creo que hasta le di eso, no le como. No, no, de esto, porque si lo hubieras dado, hubiera dicho... Le hubiera dicho... ¡Ay, me diste! Así dicen cuando regresas. ¡Ay, cabrones! ¡Ay, cabrones! ¡Ay, andas puro carrera tumbado! ¡Qué diablo! No hables nada, ve. ¡Don't speak shit! ¡Ey, no digas eso! No me den derecho a autor, ve. ¡Ey, hijo de puta! ¡Ey, mira! ¿Cómo le di? ¿Cómo? ¿Cómo le di? ¡Hijo de puta! ¡Mira, mira! Ahí lo puedes ver, lo puedes ver. Sí, sí, ve. Ahí sale su marca. Le dije hecho. Le dije hecho. No, eso no se... Era una noob. Y ahora una muerte, una no muerte. ¡Uy! ¡Uy! Esa, tú no la sabes. Ni tú tampoco. De puro suerte. Oye, atrás de ti, atrás de ti. ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Atrás de ti! ¡Corre! 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 ¡Chucha! ¡Cállate! ¡Ay, ahí! Le muestro. ¡Emanuele, ¿conéste la llamada? ¡Papá! ¡Uy, qué miedo! Ahora sí tengo vida social. ¡Aga mi papi! ¡No tengo vida social! Oye, ahora va a aparecer un loco para acá atrás. ¡Papá! Oye, no contesta, oye, no contesta. Oye. ¡No contesta! Ah, pásame la cara, desbloqueala. No contesta la huevada, a ver, rápido. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es la clave? ¿Cero nueve? ¿Cero nueve? Ocho. Cinco, ocho, tres. ¿Eh? Escóste, escóste, escóste. Espera, llega a eso. ¿Aló? Un remedio para la gastritis. La gastritis de arriba de la refre. ¿Es eso? Adentro de la refre, adentro. Es un remedio para la gastritis. Anda, 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 anda. ¿Te traigo una cuchara? Con una cuchara, la Amy sabe de eso. ¿Con una cuchara, la Amy? ¿Ya? Yo te cubro, ¿ok? ¿Ahorita no? Yo la gastritis y le rompe la gastritis. Sí, ya, ya, ahorita ya te pones ella. Ya, es que tú, gracias. ¿Yapa? Uy, aquí hay alguien. ¿Yapa? Uy, este es malo. ¿Qué es el malvado? ¿Qué es el malvado, tú? ¡Ay! ¡Ay, hijo de puta, yo te di! ¡Nero! Déjalo. Déjame ver más gente, me cruces y vas a ver que la mato. Puta madre. Ahorita sí, ahorita sí. ¡Ademostrada! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, papi! ¡Qué mierda! Ahorita sí, mira, ya, ahorita te veo. Te veo, muchacho. ¡Uy! ¡Uy puto! ¿Por qué no mató a nadie? ¿Por qué no mató a nadie? Soy una decepción de Kalbuti. ¡Ay, mira! No se me muere este negro. Al fin se murió. Al fin ¡mata a uno! ¡Guau! ¡Mata a uno! ¡Guau! ¡Uy, papi! Ahí está, cegadora. ¿Sabes qué quiero hacer? Me quiero poner una... ¡Muy! Con una... ¡Ay! Mira ese negro. Casi lo mató. Y él lo sabe. ¡Uy! ¡Prende! ¡Uy! ¡Ledibro! ¡No se mueren! ¿Por qué no se mueren? ¿Por qué chucha no se mueren? ¡Aaah! La gente... ...malandra. Ahorita decime el papel. ¡Gúzate, papi! ¡Eh! ¡Yo le di un snipe! ¡Yo le hice un snipe! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡No se vale! ¡Bueno! ¡Ay, no se vale! ¡Ay, no se vale! ¡Ay, no se vale! ¡Uy! ¡Míralo este man! ¡Mero de mierda! ¡Campero de mierda! ¡Uy, mami! ¡Así! Sí. ¡Ahí lo maté, lo maté! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahá! ¡No, no! ¡Uy, ay! ¡Uy, ay! ¡Apupupupupupupu! ¡Apupupupupupu! ¿Cuántas bajas no he hecho por el silenciador? ¿Sabes? Que no he hecho por el silenciador Viste, yo también Ya mira, hay que terminar el video hoy Es muy largo Sí, es muy largo Bueno gente de Youtube, espero que les haya gustado el video Adiós chavales Si les gustó el video, dejen su like Suscribanse, toquen la campana Y toquen esta Adiós chavales Mira, mira Contra baja Que decepción Fue tu recuerdo la vez pasada Bueno, bueno muchachos Adiós chavales Si ves, te mostré Adiós chavalitos Adiós gente de Youtube Los amo Y voy a subir videos cada Año Nos vemos Chau